Sangre de mestizos De Augusto Céspedes La Coronela Parte 1 No se podía encender fuego en la línea. Velando en la oscuridad de una noche de surazo en las trincheras del Chuquisaca, mi camarada y yo recordamos la triste historia del Teniente Coronel Santiago Sirpa. De cuyos dramáticos detalles había sido testigo. Meses más tarde, reconstruí y amplié el diálogo de aquella noche en la siguiente forma. El autor Es una película, toda una película. El testigo Exactamente. Podríamos disponerla, sí. ¿Usted sería el director de escena? El autor Y usted el supervisor que cuide de la fidelidad de los hechos del ambiente. El testigo Y de los documentos Enseñemos ahora mismo la primera escena. El autor Muy bien. Bárbara se llamaba. Era alta, blanca y era esposa de un militar del ejército boliviano. El testigo El testigo No, espere. Sacrifique usted la frase al colorido y a la naturalidad. Según lo que yo sé, debería decir que siempre la llamaron Bara. Quedándolo de Bárbara, como una curiosidad inscrita en algún libro bautismal de la parroquia de Santa Ana del Yacuma. Pueblito del Beni, territorio vestido de bosques maravillosos y ceñido de ríos sonoros que afluyen al Amazonas. Un canadiense, probablemente fugado de algún presidio brasileño, fue el padre. Y su madre de Trinidad. Gentil, nativa del lugar, mujer hermosa en sus tiempos y la más bella de las peladas, erectas y airosas como las hojas de bananero que pueblan la región. Diga usted que cuando la conocí, Doña Trini era una mujer de vientre desproporcionado con su delgadez y con voz desapacible, vestida con un tipoy de menudos puntos rojos, debajo del que asomaban los pies, siempre calzados. Indicio de distinción. Administraba una pascana, próxima a Santa Ana, donde pernoctaban los arrieros y ganaderos, que transminados de barro, aparecían precedidos por la esquila de las mulas madrinas, en los desfiladeros de los árboles elevados y enmarañados de ramas y de monos. Entonces Barra tenía 11 años. Después puede decir que se trasladó a Trinidad y más tarde, cuando Barra tenía 14, a Villabella, puerto fluvial en la frontera con el Brasil, típicamente tropical y casi internacionalizado por la influencia brasileña. Casas de palma, casas de palma, entes vestidas de blanco, palmeras. Allí vivían en una casa de palizada, techo de hojas de palma y un patio interior con un corredor cubierto de caña huecas. Doña Trini vendía conservas de lata, cigarrillos de su industria, té, café y licores a los pobladores, siendo su casa muy concurrida por... El autor. Bien, vayamos por ahí. Siendo su casa muy concurrida cuando Barra con su cálida palidez de 15 años, sus ojos claros, con limpidez de agua depositada por las lluvias en la corola de la begonia silvestre y su cuerpo vertical y vibrante como el bambú, resultó el parazayos de todas las miradas de comerciantes, fleteros, enganchadores, siringueros y militares de guarnición que se descargaban sobre sus senos acumulados de electricidad negativa. El testigo. Verdades. Atravesaban la frontera para verla. Las recuerdo claramente. Tenía un traje blanco que la audaz arquitectura de su cuerpo volvía casi transparente. La tela era sumisa a sus formas, que nunca escondía todas. Cuando no diseñaba una cadera, destacaba la curva de la otra. Y cuando no se pegaba a los muslos, le ceñía el vientre concéntrico. Pero inevitablemente obedecía siempre a la proa de los senos, que cuanto más lo apretaba para disimularlos, se hacían más insolentes. Sobre los cabellos de bronce pálido, un gran sombrero de paja. Y en los pies, generalmente nada. El testigo. 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 De acuerdo. El testigo. Allá estaba recién llegado y en sitio de honor, debajo de las banderitas de papel colgadas en el corredor del casino de oficiales, el entonces Capitán Santiago Sirpa. Muy alto, de cuerpo huevoso y rostro más huesoso aún. Por su seriedad aparentaba la madurez, aunque no tenía más de 30 años, cara acaballada, de perfil duro, en que todos los relieves entre cejo, nariz corva y mentón, igualmente pronunciados, alcanzaban un mismo plano. Labios delgados, ojos delgados y cabello duro como la paja brava que le crecía a dos dedos encima de las cejas. El testigo El cabello... El autor Sí, el cabello era el que le crecía hasta allá, donde se nivelaba en un corte cepillo. Era feo, silencioso y de enorme dentadura. Quebraba con los dientes la chuleta de cerdo asado con que se celebraba el aniversario, cogiéndola con los dedos negros cortos como de gorila. Su color cobrizo se acusaba escandalosamente el uniforme blanco, sobre el que contrastaban la negrura de su rostro y de sus manos, y en sus hombros las jinetas rojas con las tres estrellas de plata. Solo el uniforme tenía claro, por lo demás era un militar torvo, sombrío, adusto. El testigo... No tanto, no exagere. Solo en apariencia, porque su índole que se descubría en la intimidad en la campaña, era tímida, hasta dulce sentimental. El autor... Feo, católico y sentimental, como Bradomín. El testigo... Como Bradomín, no. Como la mayor parte de los militares que hacen en el colegio militar el terrible aprendizaje de la castidad. Y que luego en las guarniciones o en las ciudades, no tienen sino aventuras poco envidiables. Su récord erótico no pasaba de lo vulgar. El autor... ¿Cómo pudo entonces rendir a Vara? El testigo... Ah, eso fue pues muy paulatino, y no por virtud de aptitudes tenoriescas, sino por la constancia de una adhesión fiel y callada, que a falta de palabras, hacía presente a todas horas en el boliche el prestigio de las estrellas de Capitán. El autor... Comprendo. Asechaban a Vara los empleados de Suárez, los hacendados, los ganaderos, las autoridades. El delegado nacional, de paso por allí, se afeitó la barba para parecerle más joven. Los comerciantes, los brasileños, y sobre todo los oficiales de guarnición, que buscaban aventuras eróticas, ligaban compromisos de matrimonio, raptaban a las peladas, y tejían un mundo barrio e inquietante alrededor de las mujeres, para entretener su forzada ociosidad. Vara, inconsciente de este culto como una imagen de altar, admitía indistintamente la adoración individual y colectiva, dejándose rodear, estrechar y desear. Cuando bailaban con ella, sentía el aliento tibio y alcoholizado de los hombres junto a su cuello, sobre sus senos, mositándole promesas, desgranándole galanterías, bajo la mirada de la madre que a los 35 años de edad ya era una osamentada del trabajo aniquilador del trópico, donde Suárez, hermanos alquimistas, explotan el secreto de transformar la sangre humana en goma y ésta en oro. La Trini era ya un espejo opaco al que solo le restaba el reflejo de la hija. La cuidaba por eso como a un capital invertido. La negrura de Sirpa se abrazó como un carbón al contacto de Vara. Desde aquella tarde en que la alegre tropa de oficiales, después de la fiesta del casino, dedicó un malón a la casa de Trini, Sirpa se posesionó del lugar. Al atardecer de los días de Modora, cuando chispeaban los contornos anaranjados del bosque sobre el río o en las noches de estrellas y de ranas, el capitán, bebiendo refrescos o cerveza en el corredor, deslizaba palabras al oído de Vara, haciéndolas escurrir a través del círculo de varones que siempre las rodeaban, a manera de las ondas a los peces que saltaban en la superficie de los remansos del mamoré. A veces cuando el diálogo se prolongaba, intervenía en alta voz Doña Trini. ¿Qué iba diciendo el capitán? Oh, Trinica, decía Vara que usted debe cuidarla mucho, porque mis oficiales me han dicho que se la han de robar. ¡Osados collas, ¿no? ¿No serías vos quien lo dijo? Claro, yo también, el primero, me la llevaría a la paz. ¿Y si no le gusta a Vara? La paz le gustaría indudablemente, ¿no Vara? Aunque usted no me gustase. Un coro de carcajadas seguía esas palabras de Vara. ¡Derrotado el capitán! Vara rechazó el ataque brillantemente. Las palabras de Vara eran tanto más importantes cuando que hablaba muy poco y siempre en voz baja, siendo raro que interviniese con su voz en aquel círculo lascivo al que solo prestaba la sugestión de su carne. El testigo. ¿Le interrumpo? Hay una cuestión que es necesario aclarar. ¿Qué dirá usted de la pureza de Vara? El autor. No tengo interés de referirme a ese concepto. Residuo de antiguos cultos. La virginidad es como el contrabando de ropa de seda. Pasa cuando no abulta. Y además se puede arguir que es artículo de uso personal. Por otra parte, los hechos se produjeron por grados de progresión infinitesimal en que las mismas matemáticas no pueden fijar límite del paso de un estado a otro, mucho menos la fisiología o la moral. Lo cierto es que Vara despertó en Sirpa una sensualidad fría y cruda como un cuchillo, más violenta que la de los tropicales, por ser más deservada y continua. Habían pasado ya cinco meses del arribo de Sirpa cuando llegó la noticia de su ascenso. Naturalmente, fue celebrado en casa de Trini, con gran consumo de licores. Se agotaron cuatro fardos de cerveza paseña y un cerdo asado fue servido en el corredor de Cañahuecas, en medio de los elogios a la mano de Trinita, que ayudada por los soldados, había mechado el cochino. Había cuatro peladas de gala, además de Vara, vestida de azul, que iluminaban la fiesta. Sirvió a la mesa, pero la solicitación en coro de los oficiales impuso su permanencia en ella, sentado al lado de Sirpa, este en el ceniz de su felicidad. Una orquesta de guitarras y bandurrias ritmaba taquirares y machichas a la sombra de los árboles, que al atardecer descendió sobre el patio. Se inició la danza allá. ¡Una cueca! ¡Una cueca boliviana! ¡Viva Bolivia! ¡Viva la paz! ¡La catamarqueñita! ¡El mayor Ibarita en baile! Sobre el rubio aleonado de los cabellos de Vara, muy seria y despectiva, trazó espirales el pañuelo del capitán entre gritos y palmadas frenéticas. Luego bailaron otros oficiales. Se colgó un lampión de gasolina para iluminar el patio y se llamó una banda de música. Con la banda, la fiesta alcanzó contornos babilónicos. A las nueve de la noche, los uniformes blancos de los oficiales ebrios se adulaban tambaleantes, girando incansables a los vestidos chillones de las muchachas ebrias. También al compás ondulante de la machicha brasileña, que se ahondaba a ratos como lamento en boca de un negro, o se iluminaba como su risa en la atmósfera picante de olores, a sudor y cálidos gritos de mujeres. Al día siguiente, a las cuatro de la tarde, cuando el sopor tropical solidificaba todo movimiento del bosque, aletargaba el pueblo y enmudecía el río, cuyas anchas aguas se deslizaban sin ruido, despeinando la cabellera del sol que reflejaban. Sirpa, sediento por la reacción alcohólica del chaki, se encaminó a la casa de Trinica. La puerta se hallaba abierta, pero la vivienda estaba totalmente silenciosa. Nadie detrás del mostrador, nadie en el corredor ni en el patio. El sol asomaba por los huecos de la palizada, y unas gallinas en la sombra acesaban de calor. ¿Vara? ¿Varita? Nadie respondió. ¿Trinica? ¡Doña Trini! ¿No hay nadie? Dio unos golpes sobre el mostrador, entonces sintió a su izquierda en el ángulo de la habitación un movimiento confuso. Allá estaba el lecho, donde dormían juntas la Trini y su hija, cubierto por un amplio mosquitero sujeto por cuatro carrizos. ¡Doña Trini! ¿Síguela si está? No le respondieron, pero una risa reprimida partió del interior del mosquitero. No era la Trini. Una ola de sangre bombeada por el corazón acelerado inundó el cerebro de Sirpa. Quedó quieto un momento, y luego se aproximó y levantó un ángulo del mosquitero, descubriendo a Vara que estaba adentro. ¡Vara! Vara cogiendo el mosquitero con una mano, empezó a reír. Yo creía que era mi mamá, y usted creía que mi mamá era yo. Yo aguitaba calladinga de aquí, a ver qué decía. Sirpa temblaba, sintiendo su sangre golpearle las sienes. ¡Quítese, me levanto! Hizo un movimiento por incorporarse, pero Sirpa la empujó sobre el lecho. No tenía sino una tosca camisa que destacaba la fina piel de los hombros. El calor daba a su rubicundez pálida un tono mate, como si detrás de una tela de seda transparente se hubiera corrido otra más oscura. Las trenzas se deslizaban sobre los hombros, tocándole los pechos. No te levantes, no te levantes, varita. Déjame, no te levantes. Cayó la gorra del militar al introducirse dentro del mosquitero y sentarse en el lecho. Vara pugnaba por levantarse, por cubrirse y por atajar las manos de Sirpa. No, no, déjeme, me levanto. No sea malito. Y luego, tuteándole en voz baja, déjame, quita. No, no. Vara, varita, yo te quiero. Te adoro, varita. Anoche me prometiste. Dejá. Anoche sería anoche, pues. Dejá. Vara. La monotonía del diálogo en voz baja y ardiente se compensaba con un repertorio de acciones que prontamente les extrajeron el sudor a chorros. Era una lucha terrible y muda de serpientes. No, si viene mi mamá, no vendrá. Fue al arroyo nomás. Si nos coge, me mata la mamá. No, no. Se cerraban los ojos verde en hilo en una expresión de tristeza infinita. Agotadas las palabras, las manos de Sirpa amasaban las piernas maravillosas rumbo a las caderas. Afuera vibraba el incendio incoloro de la atmósfera y solo llegaba hasta la vivienda el bullir de una sequía monocorde. Diez minutos dentro del mosquitero, de pronto Sirpa vio dilatarse con un fulgor aterrorizado los ojos de vara y el rubio mate adquirió la palidez de la pulpa del plátano. Mi mamá, salí, salí, salí. Ya no había tiempo. Sirpa salió del lecho y salió del mosquitero en momento en que la vieja, tocada de un enorme sombrero, ingresaba a la vivienda cerrando su sombrilla. Con una mirada se dio cuenta del atentado, poniéndose lívida de ira. ¡Ja, ja! ¡Cochina! ¡Ahora te voy a castigar! Vara saltó del lecho, ensedándose y rompiendo el mosquitero, procurando enfundarse la bata azul, y la madre la acometió golpeándola con las dos manos y cogiéndola después de los cabellos que Sirpa pudo librar de sus garras en complicada lucha, desanudándole uno por uno los dedos empuñados en la cabellera rubia, y concluyendo por retener a Trini por la cintura. Vara quedó arrinconada en una esquina, al lado de la máquina de coser. La apariencia infantil de su desnudez semisalvaje, decorada con las trenzas desechas, desmentían los pechos que trepanaban la camisa en la respiración aterrorizada. No decía una palabra ni se atrevía a dar dos pasos para coger su traje. Trini, debatiéndose en los brazos del militar, la llenaba de calificativos abominables. ¡Cochina, te cuelgo! ¡Aguardala, sotera! ¡Te mato! ¡Vos soltá, soltame! Con un movimiento violento, se soltó y arrancó de un tirón un talero colgado al lado de la puerta, atacando a la hija y golpeándola en la cabeza, en los hombros, en la cara. Aunque Sirpa se interpuso y nuevamente la agarró abrazándola por encima de los hombros, entre tanto, Kevara salía hasta el corredor hacia la calle y desapareció. Sirpa se colocó en la puerta para impedir la persecución, recibiendo entonces los denuestos y recriminaciones que le correspondían por abusar de la confianza en una casa de donde era acogido en el supuesto de su idoneidad. Alternábase con la acusación de Trini las protestas del militar. ¡Cálmate, doña Trinica! ¡Vos me conoces! ¡Todo se ha de arreglar! ¡Si no ha habido nada! ¡Te prometo que no ha habido nada! ¡Yo llegué ese ratito nomás! ¡Un instante antes que vos! Luego, mirando el traje caído en el suelo y su goza pisoteada, los levantó y dijo ¡La chica está desvestida, Che! ¡Voy a entregarle su traje! ¡Cálmate! ¡Yo la traigo! Salió a la casera, 30 metros más allá, dentro de una casucha, Vara se cubría los hombros con una toalla cerca de unas cambas silenciosas que le servían agua. Tenía la huella de un golpe que le cruzaba el rostro y lloraba. Sirpa la abrazó y una gota de sangre de la boca de Vara le manchó el blanco uniforme en el pecho. Toma, vístete. ¡Me mata la mamá! ¿Ahora qué hago? ¡Me mata! No te matará. Vente conmigo. Yo se la llevo.